Esta fue 2019, 18 de julio de 2019, perros ferales atacan al ganado en Cotopaxi, dos perros Los ataques atacaron una noche de septiembre pasado a una red de mis páramos del barrio Milagro, en Pasto Calle, La Tacunga Lo acorralaron y lo mataron, perros a vacas, vacas Estamos hablando de un animal que es 4 o 5 veces más grande que un perro Este es uno de los ataques a vacas, terneros, ovejas y llamas que se registran en Cotopaxi desde 2017 El problema afecta a unas 15 comunidades, cercanas a las áreas propiedades del Quilotoa, Boliche, los divinizas del Parque Nacional y los páramos ubicados en el oriente de la provincia Las autoridades del Ministerio de Ambiente con el apoyo de Juntos Parroquiales Municipios Emprendieron campañas de esterilización para controlar su creyente De esa forma se evita que los comuneros coloquen carne envenenada Lo cual constituyó un riesgo para el Ministerio de Salud El Ministerio de Salud registró la muerte de un condor andino en la parroquia Y de dos aves carroñeras en la parroquia a la que es por envenenamiento en el 2018 2018 y este año Los guardaparques informaron que han detectado otro tipo de perros también considerados salvajes Estos fueron abandonados por sus dueños o nacieron en un área proteínica ¿Sabían de esta noticia? ¿Sabían de esta noticia? ¿Acá me dijo Víctor Arroyo? Esta noticia se actualizó recién este año Ya les voy a contar la de este año, Víctor, gracias por decirme Ya les voy a contar la de este año Que esto pasó en el 2019 Pero dicen que desde el 2017 está pasando A 15 comunidades esterilizaron a los perros para evitar el crecimiento Pero al final los perros van a seguir matando Ahora, yo les digo una cosa Estas comunidades indígenas son bastante humildes Son bastante humildes Nosotros nos estamos preocupando por los perros Nos estamos preocupando por los perros ¿Y quién se preocupa por la gente? ¿Quién le va a devolver el ganado a esta gente? No, ya, hay una ley ahora donde si yo mate un perro Así no tenga dueño Me puede meter preso Así ese perro mate mi ganado Hay una ley acá Para que se den cuenta Cómo hacen las cosas Cómo están hechas las cosas Lo que ustedes no se enteran Acá en la ciudad Sí, obviamente Ah, cómo van a matar un perro Pero las comunidades de allá ¿Quién les devuelve el ganado? Que eso Con eso subsiste Con eso viven Ellos venden el ganado Venden la leche O venden la carne Para darle de comer a los hijos Para comer eso ¿Quién les devuelve? ¿Quién les devuelve el ganado a esta gente?